El Perú me encanta, es un país espectacular Sus paisajes y su comida voy a extrañar Queremos volver, a Chupichu Queremos volver, a colar, al Huásiz Canar Al señor de Zipán, o a Chanchán Señor taxista, no sé dónde queda el aeropuerto Pero sé que usted, me cobra lo correcto Queremos volver, al Colca Queremos volver, a Cajamarca A la Amazonas, a Clipicaca, o a Baracas En un peque peque, te he olvidado mi canguro Dos horas después, lo tengo aquí seguro De ningún otro lado, había hecho tantos amigos Hice tantos que, un recorrido he dentado Con copalomo saltado, ceviche y cacacho Con copalomo saltado, a Cajamarca, o a Baracas Todos me han gustado Queremos volver, a Cajamarca, o a Baracas Queremos volver, a Ayacucho Tocame bien, y con mis amigos yo voy a volver Ellos quieren volver, así que trátalos bien Porque cada vez que ellos visitan el Perú El turismo, tu comunidad, y tu negocio, crece Mincetur, cuando tratas bien al turista Tratas bien al Perú ¡Gracias! ¡Gracias!